Designando las variables por la inicial de su nombre, escriba la fórmula. Dice, el radio de una circunferencia. Radio, comienza con R, así que vamos a colocar así. Radio de una circunferencia, ahora viene, es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre esto. Longitud, comienza con L. Acá está, longitud de la circunferencia, ahora viene dividida. Dividida significa fracción, o sea, entre 2pi, así que 2pi por acá. Y listo, entonces ya hemos convertido en ecuación lo que estaba escrito por acá.